Ante las acusaciones que recaen en el municipio de Santa Lucía del Camino con respecto al incumplimiento en la ley de transparencia, el Departamento de la Unidad de Enlace y Transparencia del citado municipio aclaró que estas irregularidades detectadas derivan de la administración anterior que presidió Galdino Huerta Escudero. Han informado de que el municipio de Santa Lucía del Camino no ha cumplido con la ley de transparencia, sin embargo, ese caso que los medios de comunicación refieren es un caso de la administración anterior, es decir, el Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en el Estado de Oaxaca inició un recurso de revisión en el año 2015 y ese es el recurso que ahorita los medios de comunicación han señalado de incumplimiento, pero es de una administración anterior. Jesús Antonio Ruiz, jefe de esta unidad, explicó que esta irregularidad tiene origen desde el año 2015, pero que es competencia del órgano fiscalizador revisar y auditar los recursos de ese año. Precisó que cuando Raúl Cruz, actual edil de Santa Lucía del Camino, tomó el cargo, no hubo entrega a recepción por parte de la anterior administración y esto lo reportó ante la entonces Auditoría Superior del Estado, hoy órgano fiscalizador, para que él diera vista a la fiscalía y ellos, de encontrar irregularidades, determinarán sus cuestiones sancionatorias. Antonio Ruiz explicó que el municipio de Santa Lucía del Camino se ha conducido con transparencia y rendición de cuentas durante la administración de Raúl Cruz y esto se puede constatar a través de la página oficial de transparencia. Mira, la cuestión está en que el municipio de Santa Lucía del Camino tiene en la página de internet web de Santa Lucía del Camino un link donde está todo desglosado el tema de transparencia. Es decir, nosotros hemos cumplido con el tema de transparencia porque, por ejemplo, si tú quisieras saber, va por rubros, si tú quisieras saber cuántos impuestos se han recaudado en el 2017, pago de impuestos en pesos, tú puedes ingresar a la página de transparencia del municipio de Santa Lucía del Camino, la página web, y ahí te lo da en pesos cuánto es lo que se ha recaudado. Todos los ciudadanos tienen el derecho, en términos del artículo 6º de la Constitución, de solicitar información a las autoridades que manejan recursos públicos. En este caso, el presidente Raúl Cruz nos ha exhortado que cumplamos cada área, en mi caso, con el tema de transparencia. Mira, la cuestión está en que no hubo entrega-recepción, como es del conocimiento público. La administración anterior, es decir, la administración de Galdino Huerta, no realizó, conforme a la ley, la obligación que tenía de hacer la entrega-recepción de todas las áreas. A la actual administración encabezada por el presidente Raúl Cruz. En ese sentido, el presidente realizó, le dio vista a la Fiscalía del Estado de esa situación de incumplimiento por parte de la autoridad anterior. ¿Pero ustedes fueron los detectables? Mira, la cuestión está en que nosotros no somos un órgano competente. El órgano competente es la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado es la que tiene conocimiento. Es decir, nosotros únicamente le damos del conocimiento a la Fiscalía de que nosotros no tuvimos entrega-recepción.